En el video, los tres responden a la pregunta, ¿de qué color es el amor? Para abrir una reflexión sobre la profundidad de las relaciones más allá de las etiquetas que reinan en nuestra sociedad. La conclusión es sencilla, el amor no entiende de colores, de etnias, de clases, es universal y, con esta iniciativa, H. Gracias.